¿Es seguro decir que los humanos hacen su parte a la hora de intentar lo imposible, verdad? Quiero decir, llegamos a la luna, construimos ciudades subterráneas, y desde hace algún tiempo hemos probado hacer cosas en el agua. Echemos un vistazo a algunas de estas obras maestras, ¿de acuerdo? Se podría pensar que la gente desarrolló la tecnología para construir cosas en el agua recientemente. Pero viaja hasta la bahía de Cotor en el país de Montenegro y verás que esto está lejos de ser cierto. Se dice que esta hermosa isla hecha por humanos comenzó con pescadores arrojando piedras en medio del lago, siempre en el mismo lugar. Esto les dio suficiente impulso a los constructores para que finalmente decidieran levantar un edificio en medio de la bahía, también conocida como Dama de las Rocas. Esta estructura de piedra es una de las joyas más preciadas de Montenegro. Los turistas visitan este lugar durante todo el año, y llegar allí es solo la mitad de la diversión. Los visitantes deben subirse a un ferry rápido, donde disfrutan de la maravillosa vista de la bahía y la parte continental de Montenegro. Pasa por aquí si alguna vez estás en la región. Ahora, si buscamos monumentos construidos sobre el agua, probablemente no serán mucho más bonitos que el edificio Yal Mahal en Jaipur, India. El nombre se traduce como Palacio del Agua, y su magnífica fachada de arenisca terracota se refleja en el lago Mansajar en el que se construyó. Este palacio tiene cinco pisos de altura y fue construido originalmente en 1699 por un maharajá indio, también conocido como un príncipe indio. Fue un proyecto bastante ambicioso, al menos si tenemos en cuenta el momento en que se creó. Se dice que el palacio tiene una hermosa terraza y alguna vez tuvo pasajes arqueados. El edificio tiene cuatro cúpulas en cada una de sus esquinas, símbolo arquitectónico de la época en que fue construido. Por desgracia, no está abierto a los visitantes hoy, pero aún puedes disfrutar de la vista del monumento desde la orilla del lago. Y hablando de ambiciosos, esta solución es bastante surrealista si me preguntas. La llamada Freedom Cove, ubicada en la Colombia británica, Canadá, es una isla hecha por el hombre que te dejará atónito. Una vez una pareja decidió acercarse a la naturaleza. Reunieron todas sus pertenencias y comenzaron a construir una isla. Hoy encontrarás la casa de la pareja. Un enorme jardín donde cultivaban su propia comida. Una pista de baile e incluso una galería de arte. Todo esto se hizo principalmente con material recuperado. Incluido los flotadores sobre los que construyeron toda la isla, los cuales fueron donados por pescadores locales. Según Wayne, quien construyó este lugar por su cuenta, estos flotadores son mejores que usar madera. La madera tiende a pudrirse cuando entra en contacto con el agua y a menudo necesita ser reemplazada. Si tienes curiosidad y quieres visitarla, siempre puedes pasar por la galería de arte de la pareja y echar un vistazo a algunas de sus obras. Seguramente será una buena tarde. Puede que hayas oído hablar de las ventajas de Amsterdam. Me refiero a estas deliciosas papas fritas y Stroop Waffles, por supuesto. Pero también a vivir en casas flotantes. Cuando se trata de dominar esta tecnología, hay pocos mejores que los neerlandeses. Los Países Bajos se encuentran por debajo del nivel del mar. Entonces, los habitantes tuvieron que adaptarse a estas circunstancias y usar el agua a su favor. Un nuevo proyecto conocido como Shun Shib es un barrio de 30 casas flotantes. En lugar de estar conectadas por calles y callejones, están unidas por arroyos y ubicadas en diferentes áreas del canal. Las casas se construyeron en tierra y se llevaron allí en barco. Según los arquitectos implicados en el proyecto, el peso de las viviendas es lo más importante a tener en cuenta. Si son demasiado pesadas, se hundirán un poco y el agua invadirá el edificio. Pero una vez que tienes todo bien, el resultado es increíble. El lado positivo de vivir en el agua, según uno de los propietarios, es estar en sintonía con la naturaleza. Puede que no lo pienses al principio, pero vivir así trae mucha luz natural a tu hogar, ya que el agua refleja la luz en los espacios habitables. Invítenme a tomar el té en una de esas casas, por favor. Construir sobre el agua puede volverse realmente lujoso. Algunos de estos proyectos no reparan en gastos. Ese fue el caso del Burj Al Arab, uno de los hoteles más lujosos del mundo. Se encuentra en Dubái. Es una isla artificial frente a la costa de la playa de Jumeira. Se puede llegar a él por un impresionante puente de más de 274 metros de largo. El hecho de que el hotel esté construido sobre el agua hace que sus imágenes sean aún más hermosas. Pero los arquitectos pensaron en algo aún más ingenioso cuando hicieron esta obra maestra. Si miras con atención, su forma imita la vela de un barco. La construcción de este hotel único tomó más de 5 años y fue dirigida por un equipo internacional. En caso de que te lo preguntes, este edificio de 56 pisos costó más de 2.000 millones de dólares. Para pasar tus vacaciones allí, deberás pagar alrededor de 2.000 dólares por noche. Algunos dicen que construir sobre el agua es una forma de vida. Por ejemplo, para Mark Evan, un nativo de Portland, propietario de una empresa de construcción de viviendas flotantes, esto ha sido una realidad desde 1988. Para él, construir sobre el agua no solo es sostenible, sino también práctico, según su estilo de vida. El propio Mark nació surfista. Y tener agua como tu propio patio trasero es casi demasiado bueno para ser cierto. La empresa de Mark, Evan Constructions, recibe llamadas de todo Estados Unidos. La gente quiere tener sus moradas flotantes hechas a medida. Pero la logística no funciona así, dice Mark. Así que solo los afortunados habitantes de Portland pueden pedirle viviendas. Tiene sentido cuando piensas en la complejidad de mover una casa flotante de dos pisos por todo el país. Hacerlo por agua es demasiado arriesgado. Y por aire es muy caro. Pero echa un vistazo a estas bellezas. Ahora bien, si para algunas personas esta forma de vivir es un estilo de vida, para otras puede ser una necesidad. Este es el caso de la empresa danesa conocida como Urban Rigger. El aumento constante de los precios de las viviendas para estudiantes hacía casi imposible que ellos vivieran cerca del centro de la ciudad. La solución fue bastante inesperada. ¿Por qué no expandir la ciudad entonces? Dentro del agua. La empresa consiste en un nuevo microdistrito flotante. Con aire fresco, vistas al mar y comodidades modernas. El proyecto tenía que ser sostenible y todavía asequible. Por eso el barrio está lleno de gente joven y de vida vibrante. El proyecto fue diseñado en 2018 por arquitectos de renombre mundial. Para hacerlo más barato, usaron contenedores para construir casas. Urban Riggers se compone de nueve unidades de contenedores colocadas juntas en un círculo. Hay un patio centralizado para eventos sociales. Todo encima de una plataforma flotante. La estructura flota y se basa en los mismos principios que un barco. Sus creadores dicen que es bastante fácil replicarlo en otras partes de la ciudad e incluso en otros sitios del mundo. Ahora bien, una de las ventajas de vivir sobre el agua es la posibilidad de vivir también bajo ella. Permíteme presentarte el caballito de mar flotante. Probablemente hayas oído hablar de las casas flotantes. Pero agrégales un poco de lujo y obtendrás una vivienda rodeada de agua tan increíble como esta. Esta morada marítima es parte de una flota de 130 casas similares construidas frente a la costa de Dubái. ¿La mejor parte? El dormitorio está en el piso más bajo, lo que significa que duermes bajo las olas. Y sí, estas viviendas vienen equipadas con enormes ventanas con vistas a los arrecifes de coral. Esta no es la vista normal de un patio trasero, diría yo. Y esa no es la única característica increíble del lugar. El nivel superior cuenta con su propio minibar y bañera de hidromasaje. Si estás interesado en adquirir una de estas viviendas, tendrás que esperar hasta 2025. Pero seguro que la espera merecerá la pena. ¿Te imaginas hacer una fiesta a bordo de una de estas cosas?